un buen día para cada uno de los estudiantes nivel 1 en este tercer tutorial que estamos haciendo como academia amadeus vamos a empezar con algo muy interesante y es cómo estructurar una hora de estudio ustedes están en la casa y se sientan al piano y cómo y dónde van a empezar es por ello que vamos a estructurar hora por hora y minuto a minuto para aprovechar la clase de la mejor manera empecemos el orden de práctica del estudio del piano muchos estudiantes se sientan al frente del piano y una vez estudian una cosa otra vez estudian otra no saben a veces por dónde empezar pero hemos decidido como academia darles a conocer este cuadro de orden efectivo que se ha hecho con experiencia y sobre todo con buenos resultados en otros procesos y otras personas que han practicado esto por ejemplo tenemos 10 minutos de calentamiento el estudiante elemental transitorio puede hacer ejercicios ya el nivel 1 puede hacer escalas el 2 también y hay otros libros donde están se hacen ejercicios allí son 10 minutos después de que los músculos ya están un poco calientes hacemos 5 minutos de estiramiento recuerden que desde la cabeza hasta la cadera o de la cadera hasta la cabeza debe ser un orden progresivo para tener más efectividad luego se van a hacer 20 minutos del método algunos tienen método elemental método 1 método 2 algunos tienen el método cherny otros el de piano virtuoso según el nivel que vaya pero 20 minutos después de esos 20 minutos se van a poner de pie para que la circulación de la sangre de las piernas pueda fluir toman agüita y estiran la espalda nuevamente el cuello los deditos y luego nos sentamos nuevamente para hacer el repertorio ¿qué es el repertorio? son las canciones que tenemos nosotros en el método vemos muchos elementos importantes aunque también sean canciones pero el repertorio como tal son las canciones que yo voy a interpretar en algunos eventos, recitales, cosas familiares pueden ser canciones contemporáneas, es decir de la actualidad, de muñequitos, de películas, canciones actuales pueden ser de repertorio clásico que se necesitan desde el periodo 1700 hasta finales de 1800 canciones culturales como música colombiana, llanera, himno de Colombia, del meta, etc. y finalmente terminamos con 10 minutos de ejercicios rítmicos es muy importante practicar el ritmo porque es el que nos va a ayudar a la hora de tocar algunas canciones que tenemos duda en el ritmo sigan este consejo, sigan esta tabla y con efectividad podrán encontrar un mejor resultado en su práctica vamos ahora en este calentamiento vamos a hacer la escala de do en dos octavas con las dos manos en el ejercicio de calentamiento anterior hicimos la escala de do con una mano y después con la otra eso fue en el primer tutorial en el segundo unimos las manos, ¿cierto? cambio en la derecha cambio en la izquierda cambio en la izquierda cambio en la derecha muy bien, ahora vamos a hacer dos octavas ¿cómo hacemos dos octavas? muy bien, vamos a hacer una manito do cambio por debajo y aquí no ponemos el dedo 5 sino que ponemos el 1 y hacemos la escalita ahora sí, normal y nos devolvemos y aquí hacemos el dedo 4 muy bien la mano izquierda y aquí ponemos el dedo 4 y normal el dedo 3 nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos dedo 1 cambio el deber de ustedes es juntar las dos manos las dos manos y y y y El estiramiento recordemos que se puede hacer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En esta ocasión vamos a comenzar de abajo hacia arriba desde donde empezamos a utilizar nuestro cuerpo para ejecutar el piano de una forma más específica. Entonces vamos a iniciar desde la cintura, vamos a mover un poco ya que pues allí es donde los músculos de la espalda también se unen. Muy importante que la espalda esté de la mejor manera relajada. Vamos hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, vamos hacia atrás, hacia adelante, vamos brazo derecho y lo coge el izquierdo. Que sientan que todos estos músculos dorsales, el músculo de la espalda se estiran. Mano izquierda. Muy bien. Hacia adelante y la espalda se estira. Hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos con las manos, juntamos las manitos y hacemos hacia el lado, hacia el frente y hacia atrás. Eso es. Hacia los lados. Vamos a hacer este movimiento. Y poco a poco nos vamos relajando mucho más que es el objetivo para iniciar nuestra clase. Dedo 1, 2, 3, 4, 5. Nos devolvemos. 4, 3, 2. Nuevamente. 2, 3, 4, 5. Vamos a iniciar con el repertorio. Así que tenemos Aileen en la página 9, 8 y 9. Jerónimo en la página 13, tercer sistema. Y David con la página 13 y Morni. Vamos a iniciar con la de Aileen en la página 8. Aquí tenemos, recordemos que cuando terminamos el nivel elemental, vimos el sostenido. Que es la misma notica, pero sube en medio tiempo. Y en medio tiempo la nota inmediata o más cerquita a la derecha. Es este Fa. Entonces, recordemos que tenemos aquí piano, que es decir, tocar suave. Y la F, que significa forte en italiano y traduce fuerte. Y esta doble barra, que significa doble, perdón, que la canción se termina. Pero cuando tiene dos punticos, significa que la canción se repite. Ponemos la manito acá y la otra acá y tocamos. Paso sostenido. Y las dos manos tocan. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con la dinámica. Una vez piano y una vez fuerte. Un silencio y... De igual manera aquí tenemos piano y fuerte. Esto es muy importante. Y la tocamos. Tres y... Tenemos ahora en la página 13 A los compañeros Jerónimo y David. Página 13. Recordemos que aquí se van a utilizar dos acordes. Este que es do. Y este que es sol siete. A veces tenemos esta ligadura, que es de duración, así que blanca con puntillo, más negra, cuatro tiempos. Pero aquí tenemos una característica también importante, que ahorita vamos a decir. Que esto es clave de sol, pero una vez que otra hay unas excepciones. Me dice que esta notica, sol sostenido, sol sostenido y la, se hacen con la mano izquierda. Es decir, mientras tocamos acá, esta manito sube y hace esto. Y toca sol sostenido y la. Lo primero que tenemos que hacer es comprender que estamos en tres cuartos. Es decir, me caben tres noticas de negra o tres tiempos de negra en un compás. Entonces lo primero que vamos a hacer es contar uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. En toda la canción para llevar la secuencia. Luego vamos a tocar. Mano derecha. Tres y. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Mano izquierda. Tres y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno. Y aquí ya comienza otra cosita. Algo muy importante es que hay esta articulación que se llama el estacato. Y la nota es más cortica. Pero tenemos esta ligadura que hace que la notica sea más pegadita. Una cosa es tocar así. Otra cosa es tocar con estacato. Y otras con ligadura. La, 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 la tocó. Entonces esta canción tiene la característica de que a veces es estacato cortico y a veces es ligado. Tienen que hacerlo así para que suene bien. Y tras de eso le añaden la dinámica. Que a veces es piano y a veces es fuerte. Tres y... Y ahí se termina. Hemos terminado nuestro tercer tutorial y queremos decir como final que recuerden ver nuestro video de historia en la música como también el video de cómo se construyeron los pianos. Observen estos videos interesantes para adquirir un conocimiento más elevado de la música y de nuestro piano a ejecutar. ¡Feliz día! ¡Feliz día!